algunas catedrales en ciertos lugares presentan los signos del conocimiento alquímico que labraron sus constructores la búsqueda alquímica sobrepasaba los conocimientos sobre la materia y a través de la psique y el espíritu se intentaba volver a la unidad primordial adiós la catedral era un espacio de transmutación capaz de transformar lo profano en sagrado como en una operación alquímica pues la alquimia se consideraba la ciencia de las transformaciones tanto a nivel físico psíquico o espiritual en la búsqueda de la piedra filosofal intentaban convertir metales en oro o plata y alcanzar la inmortalidad con el elixir de la vida la fachada de santa maría de la catedral de burgos revela la relación secreta entre los elementos del gótico y la ciencia oculta de la alquimia en busca del don de la vida eterna a la piedra filosofal algunos constructores del templo tenían esos conocimientos y se demuestra en dos figuras a cada lado del rosetón de la puerta de santa maría representando la conocida tría prima de los alquimistas con los elementos básicos para su práctica el azufre el mercurio y la sal además el rosetón tiene la estrella de seis puntas o sello de salmón aunque otras culturas además del judaísmo la utilizaban para otros cines como el islam el cristianismo o el hinduismo tanto como talismán protector símbolo alquímico o elemento decorativo otra representación de tres alquimistas con retortas y morteros existe en un escondido capitel de la capilla de los contestables estudiosos de antropología e historia indican que el estilo gótico entra en conjunción con la alquimia ya que el románico era o la oscuridad y con el gótico el templo se abre a la luz que entra en el templo fecundando la para hacer la madre interpretándolo como la creación ordenamiento en la tierra del caos del universo la clave en el gótico es la piedra filosofal de la catedral una piedra especial distinta a las demás que sujeta el arco y une la nervadura soportando el peso de la estructura en tiempos de alonso de cartagena y luís de acuña el sobre claustro tenía grandes dependencias donde estaba el archivo las habitaciones o estancias de los capellanes y criados las cárceles y hasta un laboratorio de alquimia luís de acuña tenía su cargo al capellán cristobal de andino que más tarde sería art y preste de lerma que pasó gran parte de su vida entre redomas y alambiques en ese laboratorio intentando encontrar la piedra filosofal la inquisición era conocedora de esto pero al estar avalado por luís de acuña no se hizo nada hasta su muerte por lo que el cabildo destruyó rápidamente el laboratorio haciéndose con todas esas dependencias creadas para el séquito del obispo acuña y regresando cristobal de andino a su vida eclesiástica en esas dependencias del sobre claustro estuvo más tarde el aposento del arcediano pedro fernández de villegas que tradujo al castellano la divina comedia de dante